Miami-Dade cuenta con usted para obtener el contenido correcto para el censo. Cada 10 años se lleva a cabo una encuesta de la población para asegurar que cada comunidad obtenga el número correcto de representantes. También ayuda a determinar cómo se reparten más de 675 mil millones de dólares en fondos federales para servicios que ayudan a nuestro pueblo. Su información es confidencial. Para más información, vaya a Miami-Dade.gov-2020-Census. ¡Gracias!